Música Alfredo A ver Alfredo El de Doña María Doña Lina Mi vecina puede venir Si le digo ¿Tres nada mas? ¿Tres nada mas? ¿De tres empresas? Sí, sí ¡Tres nada mas! ¡Tres nada mas! ¡Tres nada mas! ¿De tres empresas? ¡No! Nos han apoyado y aquí estamos, le damos gracias a Dios porque estamos vivos, porque no pasaron cosas tan grandes como el municipio de Jujutla que estamos viendo. Allá vamos a comprar, aquí no hay chile, no hay tomate, no hay nada, ¿qué vamos a hacer? No tenemos empleo porque todos dependemos de la ciudad de Jujutla, la ciudad quedó devastada. Bueno, de hecho de por sí somos de bajos recursos para empezar, pero a raíz de que se vino el temblor, pues nos afectó aún más y vamos a vivir creo yo que más pobres todavía porque nos quedamos sin empleo, nos están apoyando con víveres pero nos falta la verdura. Pues nosotros estamos aquí, vean cómo estamos viviendo, ya estamos viejos, no hay trabajo, no hay nada, nosotros ya ni para poder trabajar y los hijos que tienen trabajo ahorita en Jujutla ya ven cómo está todo destruido. Pero gracias a la gente que realmente se preocupa por nosotros. La gente que se preocupa por nosotros es que no se preocupa por nosotros.